En nuestra serie Yo Sobreviví, hablamos con la joven que en el 2020 fue rociada con ácido del diablo que la dejó desfigurada a tal punto que ni su propia hijita la reconocía. Cuatro años después, Laura de la Nuez habló con Yokairi Amarante. Una nueva Yokairi con más reflexión, más amor a la vida de lo que me pasó y nada saliendo hacia adelante. Eso que pasé de que estaba quemada, estaba a punto de morir y Dios me dio la oportunidad de yo seguir viva, más por mi hija también, mi mamá, mi familia y mis hermanos. Me han dado la fuerza de yo seguir hacia adelante y por eso le tengo más amor a la vida. El 25 de septiembre de 2020 ella fue atacada cuando se trasladaba al trabajo junto a otros pasajeros en un vehículo. Tenía solo 19 años, no sabía de qué se trataba, mientras el llamado ácido del diablo corroía su piel, sus ojos y llegaba cada vez más profundo. Tuvo todo su cuerpo vendado por dos meses, se sometió a más de 11 cirugías y enfrentó no solo un inmenso dolor físico, también el dolor de no ser reconocida por su hija. Tomi todo, esa niña es todo para mí. Mami, ¿qué es eso? Y yo, es un parche. ¿Y qué tú tenés ahí? Y yo, un ojo de vidrio. Dice, ¿por qué tú tenés un ojo de vidrio? Me dice ella y yo. Oh, porque yo cuando me quemé lo perdí y por eso estoy así. Y cuando tú te vayas para el médico, ¿eso te lo van a quitar? Y le digo yo, no. Pero en su soledad, Yokairi aún lucha con el cambio físico que sufrió hace algo más de tres años. Yo siento las heridas por dentro, como que me jalan, porque todavía tan viva. Entonces eso yo lo vivo día a día. La fiscalía pudo probar que él pagó unos 400 dólares a dos hombres para cometer el hecho porque Yokairi terminó la relación. Incluso la visitó en el centro médico donde ella se encontraba para regodearse con su estado, según consta en el expediente judicial. Yokairi agrega que aún en las audiencias se burlaban de ella. Nunca ninguno de los tres me han pedido perdón, ni lo necesito tampoco. ¿Tú los perdonas a ellos? Sí, le doy su perdón. Dice que lo hace por su fe y Dios. A la hora de la sentencia, finalmente bajaron la cabeza, afirma Yokairi. Se les condena a los tres a cumplir una pena de 30 años de destrucción mayor. Por primera vez en la historia de la justicia dominicana, se dio una sentencia ejemplarizante de 30 años de prisión a cada uno de los implicados. Yo estoy llorando de la felicidad porque mi cargo no sé qué lo impune. Hoy, a algo más de tres años del hecho criminal, Yokairi deja ver que sus heridas físicas y emocionales no han cambiado su esencia ni su sonrisa. Porque lo que ellos me hicieron, como te digo, fue algo que ya yo no soy la misma de antes. Cambiaron mi rostro, mi cuerpo, pero no mi corazón ni mi alma. Aquí estoy. Yokairi, ha sido un privilegio conversar contigo de nuevo. Un ejemplo de motivación, de fuerza y, por supuesto, de mucho amor. Gracias por abrir las puertas de tu corazón nuevamente con Al Rojo Vivo y conmigo en esta conversación. Gracias. Ahora regresamos al estudio. Gracias, Laura. Qué maravillosa entrevista y, de verdad, qué maravilloso ejemplo el que nos da Yokairi. De verdad que eres una mujer valiente y guerrera en toda la extensión de la palabra. Por cierto, que su caso fue un gran empujón para que la justicia de República Dominicana tipificara los ataques con ácido del diablo como actos de tortura o barbarie, con apenas de hasta 30 años de cárcel. Desde ese entonces, otros agresores también han recibido la sentencia máxima. Gracias.